El legislador hay que obedecer sin derecho a ser informado de por qué se le cachea o identifica. Lo cual dice el carácter administrativo de la SUB. Pues si tal, deberían ser motivadas en tanto. Es decir, este tipo de cosas, cuando estamos ante derechos fundamentales, hay que estar motivadas, pero muy motivadas. Eso es lo que nos enseñaron, lo que nos han enseñado siempre. Cualquier tipo de injerencia en partes fundamentales, derechos fundamentales, tienen que estar muy motivadas. Cualquiera de vosotros habéis leído y habéis visto en la tele muchísimas veces cualquier tipo de intervención en la que el juzgado, el juez, el juzgado, cuando intentáis, un juez destruye y otro juzga. Nunca juzga el mismo que instruye. Es una garantía de imparcialidad. Cuando instruye, el juez que juzga ve las pruebas que el juez de instrucción ha llevado a cabo y puede anularlas porque considere que han vulnerado. Habéis visto muchísimas veces escuchas telefónicas, fundamentalmente. Es un elemento que se tira muchísimas veces en los juzgados porque los jueces son... El Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional han sido súper garantistas en eso. O sea, no se puede... Si yo quiero escucharle al SEBE porque está vendiendo pollos ilegales y descubro que está vendiendo gallinas ponedoras, y es ilegal vender gallinas ponedoras, esa escucha no vale, joder. Y además tiene que estar motivada, tiene que estar perfectamente deslimitada en el tiempo y tener una motivación en el tiempo justificada. No puede estar escuchando a una persona toda la vida, a ver si al final le pillo. Pues eso, que supone la motivación en estos casos, no. Y luego además hay otro elemento también importante. Y es que debido a las situaciones de rapidez en el asunto, de excepcionalidad, os puede cachar un tío. ¡Ah, qué bonito! Un policía. Cosa que, cualquiera de verdad SEBE, no puede ser. Porque tienen, en la comisaría de policía, cuando detienen a una mujer, tiene que ser un agente femenino el que se encargue de eso. Incluso en los cuarteles eran las mujeres de los guardias cuando no existían mujeres civiles. Es decir, no se puede. Sin embargo aquí dice, como en momentos de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, quienes realizan eso son quienes que hayan dicho urgencia, y son ellos los que lo valoran. Son ellos los que lo valoran. Pues a una mujer la puede cachear un hombre. Esto de por urgente necesidad, situaciones tal, está continuo en la ley. Y eso es lo que cualquier jurista, cualquier catedrático, mis profesores, los magistrados de la audiencia, cualquier persona muy informada de la SEBE, nos diría que eso no puede ser. O sea, porque tiene que estar perfectamente, o sea, muy definido para que no haya muchas interpretaciones. A ver, la ley, todos lo sabéis, la ley tiene muchas interpretaciones. Yo cojo un artículo y Sebe y yo lo interpretamos de cualquier manera. Pero tiene que estar establecido, ¿para qué está el Constitucional del Supremo? Para ir acotando, para ir acotando, para ir acotando. Entonces estos señores han cogido y han decidido que no acotan. Porque el derecho administrativo no acota, es mucho más amplio. Permite interpretaciones más arbitrarias. Las hace la propia administración. Es la propia administración la que os va a juzgar. Es el instructor, es el policía, os detiene, hace el atestado y es la propia subdelegación la que va a hacer la instrucción y va a juzgar. Los agentes, el que os va a condenar va a ser la subdelegada del gobierno, subdelegada del gobierno, que es el jefe directo de los policías. Y no es una autoridad formada jurídicamente para hacer estas cosas. Para eso ya están los jueces. Puedo repetir, porque algunos que estáis aquí os conozco mucho, que no os creéis son los jueces. Pero, si analizamos teóricamente y jurídicamente lo que sería la división de poderes, un juez es un señor imparcial, una señora imparcial, interpreta la norma fuera de lo que serían las influencias externas de cualquier poder. Entonces eso da más garantías que cualquier otra cosa. Cuando ellos amplían esto, lo hacen en ese sentido. El artículo 21, os lo voy a leer, que también es muy interesante. No os lo he dicho antes. También, cuando hablaba de los funcionarios para la posible intervención en este tipo de procesos, también se le da mucha fuerza a las policías privadas y a los detectives privados. O sea, con esta ley adquieren muchísima fuerza. Las autoridades competentes podrán acordar como medidas de seguridad extraordinarias a los otros. El cierre o desalojo de locales o establecimientos. La prohibición de paso, la evocación de inmuebles o espacios públicos de vida anteacotados o el depósito de explosivos. Claro, me tendría aquí los explosivos, porque si no esto sería fatal. O otras sustancias exteriores y empleadas como tales en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana. O sea, pueden cerrarle un local, o sea, la van a liar. Pueden decidir cerrar locales, cerrar lugares, por una interpretación que diga que para garantizar la seguridad ciudadana no hay que determinar. Eso lo tenemos en el artículo 21. ¿Qué va a suponer? Además es que en este caso tampoco existe una sanción si se hace mal. Se cierran y después si se demuestra que a no sé qué no pasa nada porque... No pasa nada. ¿No podrías pedir ni daños ni perjuicios? Sí, podrías pedir daños ni perjuicios a través de una ley que se llama la B de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, que es un proceso administrativo que tendrías que demostrar causa de riesgos. El lucro cesante. Exacto. Pero te puedes tirar dos o tres años para demostrar. El artículo 22 regula el uso de videocámaras utilizando la grabación indiscriminada de personas, lugares o objetos mediante cámaras de videovigilancia, fijas o móviles, sin precisar fines concretos y remitiéndose a la legislación vigente, lo que convierte a los agentes en generadores de vídeos y fotografías sin exigencia alguna de motivación específica. Se trata de firmación de personas en ejercicio de sus derechos fundamentales. No os olvidéis que estáis acreciendo vuestro derecho fundamental a la manifestación. Los agentes pueden grabar haciendo el pin, haciendo todo tipo de cosas y utilizar esos vídeos como quieran. Y nosotros a ellos no. No, ya llegamos. ¿Nosotros a ellos? Pero ahora sí que pueden grabar también. Sí, pero el uso de ese tipo está protegido, muy protegido, la ley de protección de datos. Y ahora... De manifestaciones que es grabar, no sabes, que se ponen así de principio a fin y te graban. Sí, pero no pueden hacer un uso excesivamente... Digamos que tienen que tener cuidado con el uso y ahora esto les permite hacer un uso más amplio de lo que son esas grabaciones. Digamos que esta norma está regulando lo que estaban haciendo allá. Digamos que les da un parolema para hacerlo. Bueno, seguimos. El artículo 23, que es muy importante también, os lo leo. Reuniones y manifestaciones. Autoridades a las que se refiere esta año, adoptar las medidas necesarias para protegerlas. Bien, para proteger la celebración de las reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad. Impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. Si lo leís así, decís... Vale, guay, ¿no? No. No. Impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. Están dando por hecho de que la manifestación va a provocar un exorgen público. No lo hacen para proteger tu derecho, sino para controlar tu derecho. Es distinto. No es lo mismo. Lo que pasa es que lo envuelven en expresiones que sí, tal, con la ley, sí, muy bien. No, no, muy bien, no. Impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. Damos por hecho que la manifestación va a perturbar la seguridad ciudadana. Tú lo que tienes que hacer es regular esto. No hace falta de los regules porque no habría falta con la ley que hay del año catapult. Bastaría. Bastaría. Basta. No hace falta más. Cualquier... Nosotros tuvimos la experiencia. Manifestación que solicitamos en Zamora. Cuando es 15M o no recuerdo. Y nos dijeron que no. No nos dijeron que no. Nos dijeron que nos cortaban... Una calle no nos dejaban porque teníamos que cortar el tráfico. Nos cambiaban ellos el recorrido. Fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla de Oliva y le dijeron... Los jueces y el fiscal les dijeron que hicieran dejar hacer el idiota. Que ellos no pueden hacer eso. Sí y punto. Y si es no, tienen que llevarle un atestado enorme en el que diga que vamos a llevar explosivos, armas o cualquier cosa. Pero no pueden negar un derecho a manifestación y de hecho el fiscal... Le echó una bronca enorme al abogado del Estado que representaba a su delegación por esto. Y además a mí manifestó que estaban bastante hartos de esto. Les estaban llamando muchas en que ya les habían explicado 40 veces que ellos no pueden limitar el derecho de manifestación. Reciben la comunicación y si es los 10 días famosos... Entonces, ¿pondes diciendo hemos recibido su comunicación? Muy bien. Pero ni te autorizo, ni... No, nada. Porque tú no eres quien. No te das por recibido. ¿Y ahora seguiría así todavía o ahora ya no? Sí, lo que pasa es que con esto les va a permitir controlar las manifestaciones en ese sentido. Les van a dar más pie para poder controlarlas más. Claro, porque el recurrido ya podrían entender cómo que va a perturbar la seguridad ciudadana. Si es un recurrido por una calle que se tiene que cortar, pues eso ya perturba. Mira, pues voy a leer un artículo muy importante. Dice, cuando plantean esta norma de disolución de reuniones y manifestaciones, que es una adición a lo que sería el derecho de manifestación de reunión del artículo 5 de la ley, que lo regula actualmente, dice, al prever la potestad de disolver más reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, con el solo requisito de que impidan, pongan en peligro o dificulten la circulación, lo que supone en la práctica la carta blanca para su disolución. Contraria al artículo 21 de la sustitución y a la ley orgánica 9.83, en la interpretación de las mismas que ha hecho ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues es evidente que toda manifestación de reunión en un lugar de tránsito público ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y ciertas molestias como corte de tráfico, corte de calle y megafonía. Pero en ausencias de actos de violencia por parte de las personas manifestantes, es importante que los poderes públicos prioricen el derecho de reunión y manifestación con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada plenamente a la autoridad con Pérez. Si es que ya lo tienen regulado. El problema de todo esto es que esto ya está todo, ya llevamos años y ya está todo regulado. Si es que ya hay práctica jurídica, hay jurisprudencia, ya hay una práctica diaria, las propias subdelegaciones del gobierno lo tienen, aunque haya gente que intente siempre poco tal, la gente con sentido común, en las subdelegaciones, ya saben que tal. Todo esto era innecesario totalmente. Con lo cual, si es innecesario, tiene una intención. Tiene una intención, porque si ya lo tiene regulado, ¿para qué lo haces? Pues lo haces para empezar a cambiar el sentido que tenían las intervenciones hasta ahora. Porque lo que estás intentando es controlar la expresión política o social de la población y limitarla. Porque consideras que lo que hay ahora es muy permisivo. Y tenemos una experiencia, no tenemos poca experiencia, desde el año 77, 75, hasta ahora ya han pasado años, es decir, que ya hay jurisprudencia de mucha gente, por los tribunales constitucionales y supremos han pasado de todo tipo de jueces y magistrados, magistrados, perdón, de todo tipo de color que ya han ido ellos construyendo. Entonces, que esto no era nada necesario. Y es darle fuerza, porque una de las cosas muy importantes que tiene que ver con estos cambios es lo que se llama el populismo penal, que es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo en este país. Y es, aprovecho esto para hacerlo, porque es que no puedo evitarlo. En este país se ha vendido a la gente la moto de que en este país hay muchos delitos y que la gente entra por una puerta y sale por otro. Bueno, pues en este país es uno de los países con las condenas más largas, donde la gente cumple condenas más largas y donde el índice de gente en la cárcel es mayor en relación a la población que tenemos de Europa occidental. Este país tiene unas cosas, la gente cumple condenas larguísimas, en relación a la condena que le cae, el tiempo que cumple es enorme, prácticamente toda la condena, la población que hay en prisión es enormemente amplia en relación a la población que tenemos en España, y eso de que entran por una puerta y salen por la otra, pues no es cierto. O sea, la población penitenciaria, entonces, cuando utilizan este tipo de discursos en los medios de comunicación sobre lo permisivo que son las leyes en este país, las cárceles, la policía, los jueces y tal, en realidad están falseando la realidad, no están diciendo la verdad, no es cierto. Las penas en este país son enormemente duras, la gente está mucho tiempo en la cárcel, los delitos son pagados con amplias condenas, delitos en los que el principio jurídico que se protege puede ser importante, pero en la consecuencia de ese acto no han puesto en grave peligro ese principio jurídico, ese bien jurídico, y sin embargo la condena puede ser enorme, si yo cojo una navaja y os amenazo para llevarme dos euros de cada uno de vosotros sin mayor daño que ese, puedo acabar con una condena inmensa. Inmensa. Es decir, es algo importante porque forma parte de la estructura ideológica del discurso que han planteado cuando meten estas leyes, y es el discurso de la inseguridad jurídica, de la inseguridad ciudadana, del desorden público que hay en las ciudades. No es cierto, es mentira, no es verdad. España no es un de los países donde más índices de delitos existen, no es verdad. Existen otros delitos pero no son juzgados, y no van a la cárcel. La mayor parte de la población penitenciaria que hay en este país es pobre o enfermo. Esto no lo digo yo, lo dijo la anterior directora general de instituciones penitenciarias, la señora que tenía el PSOE antes de venir. La señora del Gallizo. La señora del Gallizo, de verdad, es cierto. Lo dijo ella, no lo dije yo. La mayor parte de la población es enfermo, y es gente que cumple muchas condenas altísimas. Entonces, entendamos que todo forma parte de un mismo discurso. De un discurso que lo que intenta es justificar un sistema de orden público basado en el control de la población y no en otros sectores. Bien, si nos vamos al... El capítulo cuarto establece un elemento importante, que es el control preventivo respecto de armas explosivos, servicios telefónicos y telemáticos. Con lo cual aquí lo que hacen es acceso a servicios telefónicos y telemáticos de uso público, abiertos al público, zonas libres de wifi y demás, en los que la policía puede pedirle a estas personas el registro de las personas que acceden a ese tipo de... Esta propia ley también establece un registro de... Un registro de las personas sancionadas. ¿De las personas? Sí, de las personas sancionadas. Un registro de penados y rebeldes que hay ahora es un registro de... ¿Eso conlleva la reincidencia mayores penas? Claro, exactamente. Luego llegamos ahí. Es que hay... Porque además... Sanciones. No saben por qué. Los que hemos hecho algo de derecho sabemos... O sea, es que es un código penal hecho de pequeñito. Es un artículo de código penal porque han metido... O sea, es... ¿Han sacado el código penal? Un código penal es una ley muy garantista en la que se vigila mucho el respeto a los derechos fundamentales. Porque juegas con la libertad de las personas y la defensa de bienes jurídicos importantes como es la vida, la propiedad, la intimidad, la integridad, el honor... Entonces, cuando haces un código penal lo haces con muchísimas garantías para la víctima y para la persona acusada. Cuando lo sacas de ahí de esto y lo metes aquí, le quitas todas las garantías, le das mucha arbitrariedad... Pero lo haces con una estructura muy parecida a lo que sería un código penal. En la que metes principios que habitualmente no se suelen usar. Por ejemplo, la reincidencia. Reincidencia en derechos administrativos. O sea, conceptos como esos, que son puramente penales. Cuando tú cometes un delito en derecho penal, uno de los principios de agravar la pena puede ser la reincidencia en delitos parecidos de ese capítulo, el título del código. Eso no suele ser utilizado así, sin embargo, estos señores lo van a utilizar así. El régimen sancionador, vamos a revisarlo porque es muy importante. Es excesivamente importante. Vamos a ver. Sí, lo que estábamos diciendo, decía, Díaz César se ve. Si nos vamos al artículo 33, nos plantea, la inflación se sancionará con multa en grado medio, porque además regulan las multas en grado medio, grado máximo, como lo que son las penas en derecho penal. Que eso se hacían, sanciones graves, aquí lo estructuran como si fuera un código penal. La reincidencia por la comisión en términos de dos años de más de una inflación de la misma naturaleza. Eso determinará que tu pena la multa en grado medio cuando se acredite eso. La realización de hechos interviniendo violencia o amenaza, la ejecución de hechos usando cualquier tipo de prenda o objeto que cubra el rostro, a estos algo es inolvidable. No, 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 no. Vamos a tener un problema. En invierno vais a pasar frío. Porque en el momento que os vean tapados, os van a pedir que os identifiquéis. Da igual si es una capucha y vas ahí encapuchado o vas con una bufanda y no se te da nada. Es otro elemento que va a intervenir. Pues también Ah, bueno, este es otro tema Que en la comisión de la infracción se utilice A menores de edad Personas con discapacidad necesitas de especial protección O en situación de vulnerabilidad Es algo verdaderamente Yo no lo había visto en mi vida Pero bueno Ellos mismos Pero el qué, no me he enterado Sí, que en la comisión de la infracción se utilice a menores de edad Personas con discapacidad Necesitadas de especial protección Ellos van a interpretar Si hay alguien que está utilizando a una persona menor de edad En la comisión de X Otro elemento que también van a tener que ver Es el tema de los menores Los menores de 14 van a tener problemas Bueno, van a tener problemas sus padres Porque la responsabilidad Se lo van a comunicar a la fiscalía A los menores Y van a pedir las responsabilidades a sus padres Entonces una manifestación a favor de discapacitados Porque los discapacitados no podrán ir ¿No? Sí ¿No hay alguien que diga al grado? Mira, el grado En cada grado para la administración de la multa Se te dan en cuenta Siguientes criterios La entidad del riesgo producido Para la seguridad jurídica o salud pública La entidad del riesgo Porque el segundo punto es la cuantía del prejuicio causado ¿Vale? Eso podrá valorarse Si derrotó una farola Derrotó una farola Y eso tiene un valor Pero la entidad del riesgo producido Mirad a ver cómo lo interpretamos La trascendencia del prejuicio Para la prevención, mantenimiento O restablecimiento de la seguridad ciudadana La trascendencia La alteración ocasional en el funcionamiento de los servicios públicos En el abastecimiento de la población de bienes y servicios El grado de culpabilidad El beneficio económico obtenido La capacidad económica del infractor Bueno, eso Esos son elementos más controlables Pero los otros dos que he leído Muy complicado de establecer Bueno, sanciones muy graves Las reuniones o manifestaciones no comunicadas O prohibidas en infraestructuras o instalaciones En las que ofrecen servicios básicos Para la comunidad en sus inmediaciones Así como la intrusión en los recintos de estas Incluido su sobrevuelo Cuando en cualquiera de estos supuestos Se haya generado un riesgo para la vida La integridad física Van a tener un problema Algunos colectivos que quieran tener Definitivamente reivindicar sus derechos Van a tener un problema Si, por ejemplo, las huelgas Y las manifestaciones en el hospital Por ejemplo, pues ya nada Las manifestaciones, vamos Aquí, por ejemplo, el tema del movimiento ecologista La gente que cualquiera de sus La gente de la sanidad Educación La gente de cualquier tipo de Van a tener un problema Ayuntamiento, instituciones públicas Claro Efectivamente Cualquiera Cualquiera Y de hecho, los funcionarios vais a tener Que no has llegado tarde Los funcionarios de uno de los artículos 7 Tenéis que contribuir A la seguridad A la seguridad jurídica O sea, a la seguridad ciudadana Con lo cual tenéis que denunciar Y tenéis que denunciar eso Sí, sí Tenéis que avisar Si sois testigos Bueno, el artículo 2 Habla de la fabricación Reparación Almacenamiento Circulación Comercio Transporte Distribución De armas Vale Todo este tipo de cosas Que siempre se cuelan Y evidentemente Pues aquí nadie va a decir Verdad La celebración De espectáculos públicos Actividades recreativas Quebrantando La prohibición Suspensión Odenada Por la actividad Correspondiente Por razones De seguridad pública La prohibición De acés de luz Mediante cualquier tipo De dispositivo Sobre pilotos O conductores Medio de transporte Vale Lo decir Ahí nadie le va a decir Lo decir Lo decir Lo decir Sí, sí Lo decir Este tipo de Luego La perturbación De la situación En actos públicos Deportivos o culturales Solemnidades O oficios religiosos U otros reuniones En las que asistan Numerosas personas Cuando no sean Constitutivos De una inflación penal Concepto jurídico Indeterminado Perturbación De la seguridad De la seguridad Ciudadana Que no cumple Evidentemente Con la situación De la seguridad Que es que es Lo que os he estado Contando todo el rato Tiene que haber Un principio De seguridad jurídica La interpretación Tan laxa Como es esta Va a permitir Muchos problemas A la hora De quién interpreta esto Porque no os olvidéis De entrada Vas a ser sancionado Ya Te abre un atestado Y te sanciones Luego Podrás ir Al contingente Contencioso administrativo Porque Esa es otra Tú antes Eras sancionado Penalmente En ese Conglomerado De faltas Que había Y tú tenías Un debate jurídico En un juzgado De instrucción Con el juez Que no tenía Más allá De los costes Que te pudiera Suponer La sanción La sanción Que te pusiera Pero Si tú quieres Ir a un Contencioso administrativo Porque esto Finaliza con una sanción En la que tienes Una serie de recursos Y el último recurso Es el Contencioso administrativo El Contencioso administrativo Cuando a ti Te condenan En un juicio De faltas En los juicios De faltas No era Preceptivo Y con abogado Podías ir tú Solo Tranquilamente Las condenas Sin costas No existían Prácticamente En los Contencioso administrativos Sí En el Contencioso administrativo De faltas En las costas Si pierdes El procedimiento Aparte de seguir Sancionado Vas a tener Que pagarle Al Estado Una de las costas ¿Para qué no recurres? ¿Os parece bien? La perturbación grave De la seguridad ciudadana Que se produzca La colocación De reuniones Y manifestaciones Frente al Congreso De los diputados El Senado Las asambleas Y demás Historias Siempre que no estuvieran Aunque no estuvieran reunidos Cuando no estuvieran La inflación penal Aunque no estuvieran reunidos No podemos estar Ahí Con el pensamiento Si quiera O sea Si no están reunidos Porque la idea Que siempre plantea Siempre cuando Se han hecho Análisis así Los penalistas Y los sustitucionalistas Te dicen Bueno Cuando las cortes Están reunidas Están debatiendo Deben Protegerse Para que no haya Interferencias En las decisiones Que se van a tomar Coño Pero si no están reunidos ¿Qué más? O sea ¿Cuál es el problema? O sea ¿Cuál es? Es decir Esa es la parte Que digo Y luego la otra parte La perturbación grave De la seguridad ciudadana La interpretación De perturbación grave De la seguridad ciudadana ¿Y concepto de seguridad ciudadana? Seguridad pública Protección de personas Y bienes Y mantenimiento De la tranquilidad Y el orden ciudadano Que es una de las interpretaciones Del tribunal constitucional Bien ¿Qué es ¿Qué es el orden público? El orden público es Quedarte sin casa Sin trabajo Tener que pagar La sanidad La educación O que un chico En una manifestación Tire tres piedras ¿Qué es más grave? Es que eso Es lo que están regulando Están regulando eso La seguridad ciudadana Es que nuestras familias No tengan vivienda O tengan O tengan Estén Tengan problemas De a la hora De De pagar su hipoteca O los echen mañana Eso sí que les genera ¿Verdad? Inseguridad ciudadana Y Problemas de orden público Para su vida Sin embargo Eso no está regulado En ningún sitio Y lo que regulan Es un concepto De Supuesta paz En la calle Que Lo ponen Como un derecho Fundamental Por encima Del derecho fundamental A que las familias De la paz Tengan Una vivienda No estén perseguidas Porque no puedan pagarlo Porque se ha quedado Sin trabajo Ese queso Es una de las partes Que a nosotros A la paz Y a otra gente Que estamos en contra De esta ley Es lo que nos enerva Que se pongan A regular este tipo De cosas Cuando lo que En los últimos Me voy a circunscribir A los últimos siete años Lo que ha generado Más inseguridad ciudadana Ha sido Las políticas Que ellos han aplicado Y que han llevado A que decenas de familias Han llegado a la parte de Zamora Para ver si les echamos una mano Porque se quedaban sin casa No tenían para pagar la biblioteca Eso sí es Según la nación Del orden público Y de la seguridad ciudadana Todo lo demás Son Bobadas Que ya estaban reguladas Y que Todos vivimos aquí Todos vivimos Y no creo Que haya Ningún elemento Que determine Que estos señores Hayan preparado La que han preparado Con esta historia Porque Aunque A algunos nos parezca La existencia De tipos Penales En lo que eran Las faltas Permitía Una Mayor seguridad jurídica Y a la vez Era más liviano Que lo que vamos a tener ahora Seguimos Causar desórdenes Bueno La perturbación Causar desórdenes